Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz. Ya pasamos cien años de soledad. Muy buenos días, les hablo con Patricia Aguilar, coordinadora de convenciones. Hoy estamos conmemorando 18 de octubre de 2019, el Día de la Comunidad, conectado con el Día E. De ver la calidad educativa, como los componentes integradores de la familia, el estudiante, los educadores, los directivos. Nos unimos en un enfoque de componentes de comunidad y convivencia, de comunidad y academia. Para alrededor de ellos, visualizamos el proyecto en práctica de lo que significa nuestro PEI institucional. Articulado a los pilares de comunicación liderando la convivencia. Es allí donde los padres de familia y los docentes ponen en puesta y en marcha común estos escenarios pedagógicos. Enriquecen más y fortalecen claramente, más que los estándares de índices en teléfono de calidad anual. Son esos estándares de realidades en la práctica de esta institución educativa Robert F. Genérico. Suena que nuestro PEI se denomina Comunidad de Comunicación y Delante de Convivencia como Magnobe de Cabo. Para todos los agentes que participamos en esta comunidad educativa Robert Genérico. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!